Ninguno de los dos equipos aragoneses de la Liga Sobal han conseguido ganar en las cuatro jornadas disputadas, pero este fin de semana la dinámica puede cambiar. Bada Huesca y Balomán Aragón tienen excusa. De momento ambos conjuntos se han enfrentado a los mejores equipos del campeonato, entre ellos el Naturhaus La Rioja y el Fútbol Club Barcelona. Algo se podía prever cuando la Sobal desveló el calendario de la competición. Los cuatro primeros partidos de Bada Huesca y Balomán Aragón se han confirmado como un imposible a la hora de sumar victorias. A los de Zaragoza les llega la parte benévola de la primera vuelta, donde tendrán que empezar a sumar puntos. Vienen nuestra Liga, los partidos que tenemos que sumar, sí o sí, vienen diez puntos en los que tenemos que sumar, si son los diez mejor, pero ocho por lo menos para ponernos, creemos, en donde la competición nos pondrá, pero donde queremos estar tranquilos, que es en medio de la tabla. En Huesca todavía les queda un choque más antes de que el calendario se vuelva más amable. Es el de este fin de semana ante Anit Asuna, equipo que terminó en cuarta posición la temporada pasada. El inicio que hemos tenido de calendario era un inicio complicado y aunque ahora también sigue siendo lo complicado, pero estoy todo convencido de que vamos a poder sacar puntos de inmediato. En diez días, ambos equipos medirán sus fuerzas en el primer derbi aragonés del año.